Hola, hemos llegado al tema. Retroalimentación en la evaluación. El objetivo de este tema es poder compartir algunas estrategias que nos permitan como docentes proporcionar una retroalimentación efectiva a los estudiantes, es decir, que garanticemos mejoras en el proceso de aprendizaje y no que reproduzcamos escenarios que los estanque no paralicen. La retroalimentación es una parte esencial del proceso educativo ya que ayuda a los estudiantes a identificar fortalezas, debilidades y les brinda una guía para mejorar su desempeño, pero también brinda posibilidades de mejora a la labor docente ya que se hace de manera continua y en doble vía. Es fundamental que los educadores comprendan y apliquen técnicas de retroalimentación efectivas, orientadas a fortalecer las habilidades y competencias de los estudiantes. En primer lugar, se debe subrayar que una retroalimentación efectiva es aquella que es específica, clara y centrada en criterios preestablecidos. Es imperativo que los educadores articulen de manera clara y precisa los aspectos que requieren mejoras, evitando comentarios vagos o genéricos que pueden no brindar una guía clara para el progreso. Además, la retroalimentación debe ser entregada en un tiempo oportuno, permitiendo que los estudiantes puedan aplicar las sugerencias y ajustes recomendados de manera eficiente. ¿Qué sería un comentario vago o genérico? Por ejemplo, todo está mal, usted no comprendió nada, no es clara su respuesta, no aborda los temas solicitados, etc. Por el contrario, se espera que sea específica y lo más clara posible. En la retroalimentación es muy importante tener en cuenta aspectos comunicativos como las expresiones faciales y corporales en general y los tonos de voz. Es prudente que los educadores adoptemos una retroalimentación orientada hacia el futuro cercano, brindando estrategias y guías para que los estudiantes puedan mejorar en sus futuras tareas y evaluaciones. Se promueve una perspectiva constructiva, donde los estudiantes son alentados a reflexionar sobre sus errores y aprender de ellos, en lugar de percibirlos como fallos. Debe ser constructiva, clara y alentadora. Debe centrarse en el aprendizaje y el desarrollo, en lugar de la calificación. Asimismo, se pueden identificar varios tipos de retroalimentación que pueden ser utilizados en el contexto del aula. Entre ellos, se destaca Retroalimentación apreciativa que busca reconocer y reforzar los puntos fuertes y logros de los estudiantes. Retroalimentación correctiva que se enfoca en identificar errores y proponer soluciones para rectificarlos. Retroalimentación descriptiva que se centra en proporcionar una explicación detallada del rendimiento del estudiante, sin emitir juicios de valor. Esta última fomenta una reflexión más profunda y un análisis crítico por parte del estudiante. Retroalimentación por pares emerge como una estrategia valiosa, donde los estudiantes tienen la oportunidad de evaluar y aprender de los trabajos de sus compañeros. Este enfoque no solo facilita una comprensión más profunda de los criterios de evaluación, sino que también fomenta habilidades de pensamiento crítico y colaboración. A través de la implementación de diversos tipos de retroalimentación, se puede cultivar un ambiente de aprendizaje dinámico y reflexivo, donde los estudiantes estén motivados para alcanzar su máximo potencial. Recordemos, la retroalimentación debe estar orientada al estudiante, en lugar de centrarse en el rendimiento de éste, ya que ayuda a que ellos se sientan empoderados y responsables de su propio aprendizaje. En la evaluación auténtica es imperativo construir una interacción dialógica entre el docente y el estudiante. El docente ya no es identificado con autoritarismo. Por el contrario, promueve un ambiente respetuoso, de constante crecimiento y colaborativo, donde los estudiantes son incentivados a asumir un rol activo y reflexivo respecto de su proceso de aprendizaje. Por ejemplo, tras la presentación de un proyecto, el docente podría iniciar una discusión reflexiva con el estudiante, explorando conjuntamente las áreas de fortaleza y aquellas que requieren mejoramiento, fomentando así la autocrítica y la reflexión constructiva. En vez de reducir la evaluación aún, muy bien. La retroalimentación debe ser específica y puntual. Los docentes debemos esforzarnos por brindar comentarios que sean precisos, minuciosos y focalizados, evitando generalizaciones que pueden obstruir el camino hacia mejoras significativas. Por ejemplo, en lugar de señalar que el ensayo está bien escrito, sería más beneficioso indicar. La argumentación en el segundo párrafo proporciona una profundidad analítica notable, aunque se podría beneficiar de la inclusión de evidencia empírica más robusta para fortalecer la posición planteada. La retroalimentación debe estar orientada hacia el mejoramiento, proporcionando a los estudiantes estrategias claras y viables para mejorar su rendimiento futuro. En este contexto, un educador podría, siguiendo con el ejemplo, podría señalar, en el texto, la introducción evidencia la atención del lector. Para potenciar aún más su argumento, sería recomendable desarrollar una tesis más claramente definida que guíe al lector a través de su análisis. En síntesis, la evaluación auténtica busca el crecimiento integral de los estudiantes, fomentando así unas formas de relacionarnos, unas formas de construir conocimiento y unas formas de evaluar distintas, menos jerárquicas y más horizontales.